Bueno, pues nos damos por bienvenidas Hola a todos y a todas, yo soy David Me ha tocado moderar esta primera ponencia Supongo que muchas ya habéis compartido algunas de las jornadas de creación positiva Para las que seáis nuevas, bienvenidas también Y sobre todo, estad absolutamente tranquilas Estáis en un espacio de cariño y de amor Que es el que son capaces de crear creación positiva como solo ellas saben Por lo tanto, aquí sí que se puede decir que todo va a salir bien Vamos a ello, porque llevamos un poco justos de tiempo Yo os presentaré muy rápidamente a Mercedes Bengoetchea Bartolomé Merche, como nos dijo que la llamáramos ayer cuando nos conocimos Es de formación filóloga Y esto también para las personas que llevamos tiempo viniendo a las jornadas Pues no nos sorprende o nos dejó de sorprender en algún momento Porque realmente sabemos que buscan esa interdisciplinariedad Y el hecho de traer diferentes puntos de vista Si está aquí es porque seguro que tiene mucho que aportar Solo destacaré que Merche fue la coordinadora del primer informe anual Del Observatorio Nacional de Violencia de Género Allá en el 2007 Tenéis su extenso currículum en la presentación Y Merche nos va a hablar del lenguaje y la cultura Como elementos de producción y legitimación de la violencia contra las mujeres Producción, y a mí me venía mi época académica Con la reproducción de Bourdieu Y el cómo realmente estos elementos simbólicos Condicionan nuestro aprendizaje Y en muchos casos, y ahora hablo a título personal También nos convierten a veces involuntariamente En actores o actrices de esta misma reproducción Por lo tanto, Merche, infinitas gracias y adelante En primer lugar, quiero agradecer el calor con que me recibieron ayer Con el que es verdad que lo estás sintiendo cada momento Y que te hacen tan agradable tu estancia Y, sobre todo, pues agradecer a todas las personas aquí presentes Iba a empezar de otra manera Pero después de la polémica de la semana pasada En la que una vez más se volvió a decir Que daba igual que la violencia Que la violencia contra los hombres Que la violencia contra las mujeres Que había que penalizar los golpes de la misma manera, etc. O sea, otra vez tenemos que decir lo mismo Así que, permitidme que vuelva lo mismo Voy a empezar con los datos que manejábamos Cuando elaboramos el primer informe Del Observatorio Estatal de Violencia de Género Y es el informe del Estado de la Población de 2005 La promesa de la igualdad Donde se destaca que en el planeta Una de cada tres mujeres ha sido golpeada, forzada A mantener relaciones sexuales o ha padecido abusos Según la ONU, la violencia machista Provoca tantas víctimas como el cáncer Entre las mujeres entre 15 y 45 años Más que los accidentes de tráfico y la malaria Por su parte, los últimos cálculos Hechos por el Ministerio del Interior del Reino Unido Estiman que de cada cuatro mujeres británicas Una va a ser víctima, si no lo ha sido ya De violencia de género Los datos se atestiguan asimismo Que cada semana mueren en Gran Bretaña Dos mujeres a manos de sus actuales parejas Puedo seguir, puedo seguir en Estados Unidos Este es el informe del 2002 de Europa Una mujer maltratada cada nueve segundos por su pareja En la Unión Europea entre 42 y 56 millones de mujeres y niñas Son agredidas cada año La violencia contra las mujeres Afecta a una de cada cinco mujeres Puedo seguir en España El 18,4% de mujeres sufren algún tipo de agresión Y según los datos del Instituto de la Mujer El 6,3% de la población Va a tener en algún momento Va a ser víctima de la violencia de género En 2006 Calculamos que era Un millón doscientas mil Lo voy a volver a decir Un millón doscientas mil Mujeres víctimas de violencia de género En 2006 Los datos que teníamos De las resueltas De las sentencias Cuando entró en vigor la ley de violencia de género Era que contábamos entonces En el 2008 Con ochenta y nueve mil Casi noventa mil sentencias Casi ochenta mil maltratadores condenados Y después de eso Han sido entre diecisiete mil y quince mil cada año El número de órdenes de protecciones Lo mismo Hasta 2008 Habían sido ciento cuarenta y tres mil Y a partir de 2008 Cada año han sido Entre cuarenta y una mil Y treinta y una mil Hasta los datos de 2015 Que todavía no han salido Claro No traigo a colación estos datos Pero hay que volverlo a repetir Porque aunque estemos siempre diciendo lo mismo Es que si no tenemos los datos No hay alguien que le pueda decir A esta señora Que estuvo en aquel debate Que daba igual Y que pobres niños Que sufrían mucho Cuando veían que papá pagaba a mamá O mamá pegaba a papá Es que no estamos hablando de eso Es que no estamos hablando de eso Estamos hablando de esto Lo que intento demostrar con estos datos Es que una manera de empezar Es que se trata de una violencia sistémica Y es internacional Y que cuando se trata de algo internacional y sistémico Es importante investigar las coincidencias estructurales Que se producen en los países En los que la violencia contra las mujeres Es también endémica Y cuando lo hacemos Llegamos a la conclusión De que el elemento común Que comparten las sociedades En las que existe la violencia contra las mujeres Endémica No es el arrebato momentáneo No es la enfermedad psicológica No son los celos No es la carencia de educación No es la carencia de medios económicos Que todas estas razones Se han ido dando a lo largo de los años Y todavía se dan Todavía te hablan de locos aislados Todavía te hablan de enfermedades psicológicas Todavía hay catedráticos de psicología En la universidad Nuestra querida Arrate Que está por ahí Que te dicen que es que Que la ira Que es que es muy mala Sí, claro La ira es malísima Pero no estamos hablando de eso Es la idea El elemento endémico Lo que caracteriza Lo que hay en común En todas estas sociedades Tampoco son Las religiones son distintas Los sistemas políticos son distintos Lo que une a todas estas sociedades Donde la violencia de género Es endémica Es la idea de la superioridad Del sexo masculino En todas las sociedades En las que existe violencia de género Todas las instituciones Todas las prácticas Se han organizado A partir de la supuesta superioridad masculina Hasta hacer realidad El propio supuesto Y en todas esas sociedades La discriminación hacia las mujeres La discriminación simbólica La discriminación psicológica La discriminación económica La discriminación legal Es un elemento estructural Es decir Forma parte de la estructura social Del propio sistema Que asigna roles y valores A cada uno de los sexos La violencia física Es solo el brote extremo De la sistematización De la inferioridad femenina De su sumisión al hombre Y en todas esas sociedades Hay ciertos discursos culturales Y ciertas formas lingüísticas Que son vehículos transmisores De la ideología De la superioridad masculina No solo la transmiten Sino que la reproducen La recrean Diariamente Minuto a minuto Y sus causas Insisto No son los arranques De cólera extrema No son los celos No La ira O los celos Son la cerilla Que hace explotar Un polvorín Listo Para estallar El polvorín Está formado Por muchas razones Yo no voy a hablar De ellas Porque después van a hablar En otras intervenciones Yo voy a hablar De la base El sustrato Que sostiene Otra serie de prácticas Y que es El lenguaje Que es Todo lo simbólico Esta trama conceptual Que está presente En el subconsciente Colectivo Y que hace Que hayamos naturalizado O que se haya naturalizado Durante mucho tiempo A nivel cognitivo La existencia De la violencia Contra las mujeres ¿Cómo se construye Esa trama conceptual Que es como la base El sustrato Donde están Las plantas De la violencia ¿Cómo se construye Esa trama conceptual Decía que lleva A que cognitivamente Se acepte el maltrato O se haya aceptado El maltrato O la violencia Como algo natural Pues Mediante Unas prácticas Culturales Que abonan El terreno metafísico Para esa naturalización Y entre esas prácticas Las simbólicas Es decir Las palabras Los discursos Y las imágenes Tienen un papel Especialmente relevante Porque De forma acumulativa E inconsciente Van creando Y reforzando Una visión particular Del mundo Contribuyen así A la inscripción De la violencia de género En los cuerpos femeninos Y masculinos Y ahí es donde yo entro Por supuesto No niego el valor De las instituciones No niego el valor De simplemente Que como mi campo Es esa trama conceptual Esa trama de lo simbólico Eso que está en el fondo Que no lo vemos Pero que está ahí Que de lo que se alimenta Todo el resto De prácticas culturales Pues eso es lo que voy a hablar Las prácticas simbólicas Que definen En el subconsciente colectivo Cómo son las relaciones Entre mujeres y hombres Tienen un elemento común Que se ha llamado Aniquilación simbólica femenina Llamamos aniquilación simbólica El tratamiento Que las mujeres reciben Sistemáticamente En los discursos culturales Que conlleva La desaparición Y la ausencia femeninas La presentación De las mujeres Como grupo inferior Subordinado Cosificado Agredido Denigrado En todo momento Y circunstancias E independientemente De su posición social En la cultura española La aniquilación simbólica De las mujeres Se realiza A través de una serie De prácticas De las que yo voy a elegir Por falta de tiempo Tres Su ausencia Del discurso No hay mayor aniquilación Que la ausencia Su consideración De ser subordinado O inferior En el lenguaje Y luego En ciertos discursos Amorosos Y cómo quedan Las mujeres presentadas Incluso en el discurso Oficial sobre el amor No me da tiempo De hablar de nada más Así que voy a hablar De esos tres Y empiezo Por el primero Por el primer Mecanismo verbal De aniquilación Simbólica femenina Que es la aniquilación En el lenguaje Y os decía La primera El primero de todos Es la imposición Del género masculino Del género En palabras De doble género La imposición Del masculino Es decir Lo masculino Representa A lo masculino Y lo femenino Si yo Aquí sois Los espectadores Aunque haya solamente Un hombre Sois los espectadores Sois los Escuchantes Lo hemos dicho Mil veces Parece Y es Los bilbaínos Tienen un carácter Muy Ya sabemos Como resultado Está Demostradísimo Se han hecho Muchísimas Investigaciones Ecológicas Y hacen falta Muchas más Lo digo Por si alguien Está todavía Haciendo A punto De decidirse Por trabajos De máster En cualquier Especialidad Necesitamos Trabajos Que demuestran Lo que se ha demostrado En tantos otros Trabajos anteriores Y que se ha demostrado Sobre todo En otras lenguas Exactamente igual Y es que No vemos a mujeres Yo siempre recuerdo Un profesor de periodismo De la Complutense Que me decía Tengo una clase De primero De redacción periodística Tengo 30 chicas Y 10 chicos Les dije La primera columna Que vais a escribir Va a ser El primer día de clase De un alumno De periodismo Las 40 personas Escribieron Sobre un alumno A nadie se le ocurrió Poner a un alumno Cuando te dicen Un alumno Tú ves a un alumno Y no a una alumna No vemos a mujeres No pensamos en ellas Y esto se llama Maltrato simbólico Lo que pasa Que el sistema Es absolutamente coherente Absolutamente consistente Por eso estamos diciendo Tantas veces lo mismo Por eso no desesperamos Por eso es tan difícil Encontrar soluciones Y es que el sistema Es tan coherente Que no tienes prácticamente Solución Puedes ir diciendo De vez en cuando Cuando te acuerdas Los chicos y las chicas Puedes decir Vosotros y vosotras Pero el sistema Es fortísimo Es igual que el sistema Hablando hace poco Con personas Y escribiendo Sobre las identidades Que crea la lengua En el colectivo LG TV Etcétera La lengua No te permite Más que dos posibilidades El masculino Y el femenino Las personas trans Las personas inter Las personas que están En el momento Tienen que elegir Entre el masculino Y el femenino Porque la X y la E No funcionan en castellano Y entonces El sistema Te obliga Te obliga Te obliga Te lleva Está perfectamente Diseñado Para que se reproduzca Entonces Este es el resultado Es un maltrato Sistemático Estructural Del que es muy difícil Salir Pero el maltrato Simbólico Hacia las mujeres Continúa con la construcción Constante Reincidente Incansable Del grupo femenino Y de sus miembros Claro Como grupo inferior Sin talla En estatus social Esta tenaz construcción Puede percibirse Por ejemplo Os traigo solamente Cinco ejemplos Que son supermanidos Si queréis Pero vamos Vamos a entenderlos ¿Cómo se sovaca Simbólicamente La autoridad femenina? Por ejemplo Pues a través de dispositivos Como la denotación femenina Por el nombre de Pila Estés donde estés No es que aquí Digamos la Merche O la Monse Es que estamos aquí En un nivel informal Donde queremos acercarnos Donde queremos hacer Algo cálido No, no, no Es que Es que este señor Está permitiéndose hablar De Hillary Clinton Y de Condoleezza Rice Y dice en la portada Del país Hillary y Condi Es que Este señor Habla de Angui Por Angela Merkel Es que la primera mujer Que presidió Una comunidad autónoma Que fue María Antonia Martínez En la región de Murcia Todas las titulares Eran María Antonia Dirige María Antonia Hace María Antonia Es que Este es el diario De Alcalá En Ares Donde hablan De otra mujer Y si las mujeres Que han alcanzado Puestos de poder Consiguen No ser denominadas No han consiguen Ser denominadas Más que por el nombre de pila Reducidas a ser Meras vecinas Del barrio Y que no se les permita En el discurso Que ostenten La dignidad Que tienen Pues mucho menos Se libran De ese tratamiento Las víctimas De la violencia de género Por más que decimos Que una víctima De violencia de género No debe aparecer En el periódico Como si fuera La vecinita De la esquina Porque es una vez Volverla a maltratar Pues da igual Aquí tenemos Una noticia Sobre una Víctima de violencia De género En Andalucía Da igual O sea En primer lugar Esa constante Eso de que no mereces Más que el nombre de pila También contribuye A la aniquilación simbólica El hecho de que Identifiquemos a las mujeres De forma exclusiva Fundamental Por su función Familiar y amorosa Lo podéis ver ¿Verdad? Estas son unas geógrafas Este es el periódico Veinte minutos Unas geógrafas Profesoras universitarias Que se van a hacer Una investigación Mamás en el polo sur Claro O esta otra La policía detiene A la novia De un atracador Resulta que no era La novia De un atracador Es que había atracado La gasolinera Primero Pillaron al novio Y mucho después A la novia O esta otra Ya me podéis decir Un titular inexplicable Para un atleta Con cinco medallas De oro El salto De una madre Otro Como las mujeres Aparecemos únicamente Reducidas a nuestra Condición sexual Mueren tres portugueses Y una mujer La pobre no tenía nacionalidad Era apátrida ¿Qué es esto? O sea Que esto nos sigue Sigue apareciendo Constantemente Tengo otra aquí En el anterior Hundida una patera Con diez subsaharianos Y una embarazada Que no es subsahariana Es decir Eres mujer Y con eso vale También Se niega Altura y dignidad A las mujeres Y a lo femenino En el diccionario Por supuesto Esa autoridad simbólica Que se permite Reconocer profesiones Prestigiosas En masculino Pero no en femenino Hasta 2014 Esto es lo que aparecía En el diccionario De la academia Por ejemplo Respecto a alcalde Y alcaldesa Que aparecían En dos entradas diferentes Alcalde es el presidente Del ayuntamiento Encargado de ejecutar Sus bandos Dictar bandos Es el delegado Del gobierno Alcaldesa es La mujer Que ejerce El cargo de alcalde O sea Esa invitada Provisional A estar ahí Pero claro No es alcalde De verdad Es la que ejerce El cargo Todos estos mecanismos O el quinto mecanismo Por supuesto El de la prelación Que no ha caído del cielo Que decimos niños y niñas Mi padre y mi madre Mi abuelo y mi abuela Esto no ha caído del cielo Esto te lo mandan decir Las gramáticas Desde el siglo XVIII Dicen que es lo normativo En todas las lenguas Bueno en todas las lenguas En las que yo conozco El italiano El castellano El francés El inglés Son gramáticas Las que te dicen Oiga Que hay un protocolo Todos estos mecanismos Tienen la función De reducir a las mujeres Conceptualmente Al mundo íntimo Privado Doméstico Donde son más fácilmente Dominadas Y mantener la jerarquía sexual Mediante la denigración Simbólica de lo femenino Y la desigualdad De trato entre lo femenino Y lo masculino Pero la liturgia De humillación De poner a las mujeres En su sitio A nivel simbólico No termina aquí Existe a nuestro alrededor Un ceremonial cotidiano De denigración Y de degradación De las mujeres Al que todas Estamos expuestas A mí me hacía gracia Después de oírla Después de la serie Isabel Yo le decía A mis alumnas En la facultad ¿Habéis visto la serie Isabel? Sí Bueno pues ahora ir Al mausoleo De la catedral de Granada Porque como Fernando Murión Después que Isabel Se permitió Mandar construir Un mausoleo Donde ella La exprofeso Ordenó que ella Estuviera más baja Es decir Eran todos iguales Tanto monta Monta tanto Pero como tú te has muerto Ahora Lo que van a ver Las generaciones Es a Fernando más alto Y a Isabel más baja Y eso está ahí Es decir Ese es el mundo simbólico Eso es Las imágenes cotidianas Que demuestran La inferioridad femenina Y las imágenes En las que aparecemos Humilladas Simbólica O realmente Son casi endémicas No voy a verlo En el cine En la música No me voy a fijar En los vídeos Que ven nuestros jóvenes Y nuestros jóvenes En MTV Etcétera Que son absolutamente Para poner los pelos de punta Como soy filéloga Voy a centrarme En los poquitos minutos Que me quedan En la poesía Es decir Cómo la literatura Canónica La que se estudia En el colegio La obligatoria La que nos dicen Que es la guay 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 Forma de expresar el amor Cómo expresa el amor Y entonces Si vamos a la poesía Vemos Precisamente Que los discursos amorosos Entre otros muchos mecanismos Verbalmente hay uno importantísimo Que es la cosificación A través de la fragmentación Si os recordáis En poesía Una característica Del imaginario amoroso Masculino Que son Los que han escrito poesías Los hombres Hasta ahora Los que forman El canon de la poesía Que se nos transmite En las aulas Es la descripción Catalogadora De las partes Del cuerpo femenino A lo largo De la historia Del patriarcado Los poetas Han textualizado Su derecho A la intrusión visual En el cuerpo femenino Y han plasmado Su deseo por una mujer Mediante su segmentación En partes corporales Los poetas Incansablemente Han recorrido A lo largo de siglos El cuerpo de la amada De la cabeza a los pies Y lo han troceado Mientras lo metaforizaban Ya fueran Trovadores medievales Poetas españoles Del siglo de oro Simbolistas franceses Modernistas hispanoamericanos Españoles Anglo-norteamericanos ¿Quién no conoce Las boquitas de fresa De Rubén Darío Las estrellas por ojo Los dientes de perlas Los labios de Rubí Recordemos el inicio De los primeros de los veinte Poemas de amor de Neruda Cuerpo de mujer Blancas colinas Muslos blancos ¿Cuántas mujeres Nos han gustado En los poemas de Neruda? ¿Cuántas mujeres Cuando hemos leído Pensábamos que era Un poeta maravilloso? Otro verso De sus tiempos Sonetos de amor Pan tu frente Pan tus piernas Pan tu boca Pan que devore Nace con luz Cada mañana Cuidadito Pensaréis que son poemas De amor Y eso es lo malo Que en esta maraña De imágenes fragmentadas Que la poesía romántica Nos ofrece Las mujeres descubrimos Nuestros cuerpos Presos de una mirada Amorosa Que nos sujeta Nos escruta Nos cataloga Nos disecciona Nos devora En aras De un placer No femenino Lo voy a volver a decir En aras De un placer No femenino Si lo pensamos bien La constante fragmentación Del cuerpo De la mujer amada Que responde A una manera Sistemática De concebir Y experimentar El amor En la poesía Masculina Heterotexexual Resulta absolutamente Coherente Con una serie De valores Culturales Patriarcales Es una estructuración Mental Que se corresponde Con el sistema De valores De una sociedad Donde la mujer Es objeto De compraventa Sin derechos Ciudadanos Sin alma Pero la fragmentación Es una representación Poética Que además Priva a la mujer De su carácter humano La arrebata Sus sentimientos Su alma Su espíritu Y nadie Como Ángel González Ha sido capaz De expresar Como la fragmentación Del cuerpo Representa El deseo masculino Y por otra La necesaria reducción Humana Que ello trae consigo Os leo el poema Le comenté Me entusiasman Tus ojos Y ella dijo ¿Te gustan solas O con rimel? Grandes Respondí sin dudar Y también sin dudar Me los dejó en un plato Y se fue a tientas Es tremendo Es tremendo De ahí viene Por supuesto La película Luego de La mirada fragmentadora Que se desplaza De toda la mujer A una parte de ella En vez de producir Una plenitud De significado Lleva a la reducción Y a la deshumanización Llevamos denunciando Desde hace tiempo Que la existencia De esta forma De persistente De fragmentar A las mujeres Para los ojos masculinos necesariamente acaba convirtiéndose en el marco cognitivo con el que interpretamos la relación amorosa-heterosexual. Mucho más cuando nos damos cuenta de que se trata de una característica casi normativa que se encuentra presente no solo en la poesía, sino en toda nuestra vida cotidiana. El cine y la televisión reducen a la mujer a una de sus partes, sean piernas, trasero o escote. Y no digamos los carteles y anuncios, esos poemas visuales a unas piernas, por ejemplo, que reproducen el cuerpo femenino perennemente segmentado y observado. Navegando el otro día por Yahoo, noticias de celebridades, encontré, os leo cinco frases, Miley Cyrus muestra su abdomen de paseo en moto, la cinturita de Salma Hayek en Toronto, su camiseta destaca sus senos, otra, el largo torso de Rosie Huntington Willie, no sé ni quién es, el bien torneado trasero de Jennifer López, etcétera, etcétera. O sea, en cinco minutos de Yahoo me sirvieron para una vez más comprobar que está ahí la fragmentación. Y el temor de quienes denunciamos esta forma de fragmentación de la amada proviene de que sabemos que el lenguaje influye en nuestro pensamiento y en nuestras acciones. Si a la mujer se la representa siempre cosificada y troceada, nuestra mente acaba troceándola y viéndola en partes. La cosificación de la amada va necesariamente acompañada de la esclavización y apropiación simbólica de esa a quien se ha convertido en objeto amado, porque lo que denominamos cosificación no consiste meramente en pasar a ser objeto del amor. Reificación o cosificación es un proceso sistemático por el que un ser sensible se deshumaniza, se reduce a una cosa, a un ser insignificante sin estatus social, se convierte en algo que se puede intercambiar, poseer, trocear, exhibir, usar, maltratar, disponer, desechar. En mucha poesía amorosa el poeta se muestra como un observador, un voyer. Y el voyer controla, sobre todo el voyer controla, se aleja y controla. Y la mirada intrusa humilla pero sobre todo controla. Y el deseo de control justamente es lo que esconde a menudo el mito romántico de la obsesión por la amada. La ideología de género lleva a muchas mujeres a creer que tienen poder sobre los hombres y despiertan en ellos lujuria y un deseo locos que los hace presos de su amor por ellas. Y no son capaces de percatarse que a menudo ellos no se convierten en víctimas de su pasión. Son ellas quienes acaban siendo víctimas de tal pasión. Algo muy revelador es que las imágenes utilizadas por poetas, que se dicen apasionadamente obsesionados, son casi idénticas a las usadas por maltratadores y perpetradores de violencia de género. Para empezar, unos y otros hablan de lo que harían al objeto de su amor, deseo o lujuria. No lo que harían con ella, junto a ella. Más de un maltratador asegura amar a sus víctimas. Un amor en el que la posesión y la obsesión están íntimamente unidas a su identidad masculina, a su subjetividad. Perdón, se tiene que haber puesto este. Fijémonos en las palabras que dan vida por boca del cantante de Polis. ¿Cuántas veces os habéis oído Every Breath You Take? Fijaros, pero nunca os habéis detenido a lo que significa. Lo que significa, la voz surge de un ego cerrado y centrado en sí mismo, ebrio de posesión fallida, con irrefrenables ansias de control, que se mantiene al elcecho. ¿No ves que me perteneces? ¿Cómo me duele el alma con cada paso que das? Por eso te estaré observando cada una de tus respiraciones, movimientos, pasos, sonrisas durante cada día y cada noche de tu vida. ¿Verdad? La pérdida de la amada revela un deseo de posesión-sometimiento que se nos transmite romantizado en esa canción y en docenas de mitos culturales, literarios, pictóricos, pero no nos engañemos, se trata de formas subliminales de presentar el acecho y el acoso que seguramente constituyen la cuna del acoso real. Además, frecuentemente, en la poesía amorosa y en las canciones, la cosificación y el contrario del cuerpo femenino se encuentran asociado no solo al acoso que nos presenta Sting en esta canción con Polís, sino directamente a víctimas, a símbolos de violencia física. Se nos ha dicho, no importa, la fantasía es un reino separado de la realidad, pero ¿cómo negar que hay una conexión cognitiva entre…? Es decir, yo me estoy preguntando esto, es descabellado preguntarse si estas formas subliminales de presentar el acecho y el acoso constituyen la cuna del acoso real, porque decía, ¿cómo negar que no hay una conexión cognitiva entre poemas como el tigre de Neruda? Entonces, en un salto de fuego, sangre, dientes, de un zarpazo, derribo tu pecho, tus caderas, bebo tu sangre, rompo tus miembros, un miembro a miembro, y los relatos de asesinos confesos en los que se explayan sobre el placer de destruir, diseccionar las partes femeninas como un auténtico sustituto del sexo en un extremo acto de festichismo. Por ejemplo, contamos con narraciones como esta que os he puesto aquí, cogida de una revista del FBI. Decía un asesino ya convicto, le corté la garganta para que no gritase, entonces lo que quería era cortar su cuerpo para que no apareciera persona y destruirla para que no existiera. Empecé a cortarle el cuerpo, recuerdo que le arranqué los pechos, después todo lo que recuerdo es que seguí cortando y arrancando trozos, no la violé, solo sabía destruirla. Esto está cogido de una revista del FBI, pero es que es casi igual, cuando estaba escribiéndolo apareció esto, los últimos muertos del Katrina, en que precisamente este señor a su novia la había cortado en trocitos, reproduciendo exactamente lo mismo, lo mismo que nos cuenta Neruda en su poema. Es decir, no estoy afirmando naturalmente que la fantasía masculina o que la poesía conduzcan al asesinato, sino que existen una serie de imágenes que circulan no solo libremente, sino celebradamente en nuestra cultura, que una alta proporción de público aplaude y recibe sin criticarlas, que forman parte del tesoro de la lengua castellana y que van desde el pedófilo narrador de Memoria de mis putas tristes, de García Márquez, a quien solo excita una niña virgen de 13 años. En realidad, no. Una criada de rodillas en el suelo, porque hasta entonces no consigue la erección. Hasta las metáforas de cuerpos fragmentados sobre las que ejercer violencia verbal. El otro día, una alta personalidad política de este país se negaba a reconocer el poder de la palabra en la situación de las mujeres en un coloquio y me venía obligada a responderle, Si la forma de expresarse es algo inocuo, indiferente y sin consecuencias, ¿por qué uno de los primeros actos de cada gobierno es el nombramiento o destitución del director del telediario? Las palabras no matan, ya lo sé, pero ciertas metáforas, ciertas formas de expresión, preparan cognitivamente, simbólicamente, metafísicamente para naturalizar la violencia, para encapsular a las mujeres en fantasías de víctimas manejables, reducibles a partes que se pueden poseer y controlar. Y lo malo es que estos símbolos no son propiedad exclusiva ni de individuos aislados, ni de locos, ni de varones, sino uno de los constituyentes culturales de mayor trascendencia en nuestra sociedad, porque rigen las relaciones heterosexuales. Los textos culturales, especialmente los canónicos, nos están diciendo a mujeres y a hombres lo que somos, lo que podemos ser, lo que podemos imaginar, qué podemos hacer unos con otras y unos con otros, y quién tiene poder para disponer sobre el cuerpo y la mente ajenas. Los textos nos hablan de quiénes somos en relación con los otros y las otras. También construyen nuestros deseos, nuestro placer y nuestra subjetividad. Los lenguajes de la literatura, la música o el cine son escenarios de deseos. La literatura, la música, el cine romántico se establece en una comunidad de fantasías amorosas, comunes. Y si no reformulamos estos elementos culturales, si no los analizamos críticamente, se reproducirá la misma realidad insoportable. Por tanto, dejadme que concluya. La supremacía masculina y el desprecio hacia las mujeres son el caldo de cultivo de la violencia de género. El lenguaje sexista y los discursos y amorosos sexistas, entre ellas las canciones, las películas, el arte, colaboran activamente a establecer y mantener a nivel cognitivo y simbólico la superioridad de los hombres y una consideración negativa hacia las mujeres. Si educar en la igualdad y el respeto es una forma de prevenir la violencia de género, la utilización y la enseñanza de un lenguaje no sexista y no androcéntrico, ayuda a minar el contexto simbólico que hace posible la violencia. Los cambios en el discurso o en el uso de la lengua no favorecen a las feministas, sino a toda una sociedad que desea verse libre de desigualdades de mujeres y hombres. El cambio se origina en la mente y la mente del ser humano es eminentemente simbólica. En la nueva sociedad que estamos creando entre todos y todas no cabe un lenguaje, ni unas prácticas y unos textos culturales que no estén regidos por la simetría y por la reciprocidad. Muchas gracias. Bien, podéis respirar. Ahora sí, yo por lo menos respiro. Bueno, Merche lo ha hecho tan y tan bien que incluso ha dejado tiempo para que podáis hacer preguntas, aportaciones. Tenemos cinco minutos. ¿No? ¿Me lanzo yo? Sí, aquí. Sí, tú hablas muy bien de Pablo Neruda. Lo que pasa es que Pablo Neruda en toda su orección. Un momento, perdone. Sí, me refiero que Pablo Neruda, que tú tomas como ejemplo, pese a ser un símbolo de una determinada izquierda y aquello, o quizás por serlo también, no puedo decir que no, es tremendamente machista en toda su poesía. Porque aquella de me gustas cuando callas porque estás como ausente, o cuando habla aquella desde el fondo de ti arrodillado, un niño triste como yo te mira y que él se va, es decir, deja, es un canto a la paternidad irresponsable. No hay por dónde tomar su poesía. Lo curioso es que mantenga el prestigio, que uno dice, bueno, ¿cómo es posible ante datos tan claros? ¿Por qué no resulta más evidente y por qué no está más cuestionado? Esto es lo que te preguntaría. Yo he analizado la poesía masculina y la poesía femenina, la poesía amorosa, y muy extensamente os he traído dos ejemplos. A mí me importa mucho porque Pedro Salinas es lo mismo, porque yo me eduqué, es decir, yo compraba cuando era adolescente estos libros de poesía, estaban en mi mesilla de mesa, Pedro Salinas, La voz a ti de vida, y Los cien poemas de amor de Pablo Neruda, ha sido como nuestro aprendizaje, y nuestro aprendizaje es mortal, es absolutamente mortal, pero es que cuando te vas de Pablo Neruda, pero es que Pablo Neruda es tremendo, pero es que dices, Pablo Neruda, vale, voy a irme a otros, y te aparece lo mismo constantemente. O sea, vas analizando los poemas y son tremendos, son tremendos, son tremendos. Mi única esperanza es que yo estoy analizando los poemas de chicos jóvenes que están ganando los últimos premios de poesía, es decir, estoy suscrita por mi carrera, por mi profesión, estoy suscrita, y entonces me llegan muchas veces ejemplares, el premio de poesía de Jaén, y entonces, gente que no conoces, y de pronto te encuentras imágenes distintas, y eso es lo que yo creo, que la juventud ya está trayendo otras imágenes, es decir, es verdad que los datos que nos dan de que siguen controlando el móvil de la chica, etcétera, etcétera, pero hay imágenes ya distintas, entonces ya son imágenes de verdad, de igual a igual, y además que lo que hago es lo hago contigo, no es que te mire, te observe, te trocee, y luego piense lo que voy a hacer contigo desde él, no, no, es que me fundo en un abrazo, que es como por otra parte aparece la poesía femenina constantemente de amor, es fusión en un abrazo, y entonces son tus partes y mis partes moviéndose a la vez, entonces es otra cosa, la poesía heterosexual estoy hablando, mientras que los chicos hasta ahora, los más jóvenes y los más mayores, es que bueno, no sabes como, pero cualquier poeta de los canónicos vivos, es que son iguales, son unas generaciones que están ya como perdidas, digamos, y que su forma de imaginar el amor, entonces mi única esperanza es eso, cuando llega, cuando el premio de poesía joven de Jaén, de Alicante, y de pronto te llega una poesía diferente, y dices, y es como un respiro porque es otra manera de imaginar el amor, y eso es lo que, si no llegamos a eso, a otra manera de imaginar el amor, lo que pasa, claro, que son expresiones minoritarias, quien lee poesía hoy en día, pero bueno, es decir, que tiene muchísima influencia, por supuesto, los vídeos en la MTV, las canciones de música contemporánea, etcétera, etcétera, y ahí tenemos a Eminem, ahí tenemos el Hip Hop, ahí tenemos el Bacalao, ahí tenemos etcétera, etcétera. No hay ninguna pregunta más, no, yo no tenía, no era tanto una pregunta, sino bueno, que nos encontramos anoche, cenando, con el uso del lenguaje, es decir, con camareros y camareras, en las cenas de creación positiva, siempre se generan dinámicas muy interesantes, estábamos nueve personas cenando, era el único varón, y primero hablo de las señoras y el señor, miré a mi alrededor, y entendí que una vez más me tocaba asumir, pero es que en el momento de traer los cafés, ya pasamos a el señor y las señoras, es decir, que íbamos avanzando, y no sé cómo hubiera acabado la noche, y a mí con el tema del lenguaje, en contextos que no son un contexto, en el que, pues bueno, sea un tema trabajado y demás, si hay algo que me sorprende, y el hecho de utilizarlo como provocación, es decir, en el momento que incluyes el femenino, o que hablas directamente en femenino, la reacción es rápida y contundente, o sea, o es porque hay hombres, es decir, que a mí sí que me da la sensación, desde mi universo de ignorancia, que mientras esto duela y genere una reacción tan rápida, es que algo no marcha bien, es decir, en el momento que no podemos usar masculino y femenino, o no podemos usar simplemente femenino, como se ha estado utilizando durante tantos años en masculino, es que algo no marcha, porque, bueno, la prueba es rápida, en el momento que lo haces, y nos hemos encontrado también en otras jornadas y demás, ¿no?, cómo ese clic salta rápidamente, con lo cual hay muchísimo camino por hacer. Y me ha sorprendido el ataque directo y frontal, que me parece muy recomendable, que has hecho a instituciones, que en muchos casos están allí como personas, pero que realmente han generado con su lenguaje y con su obra un discurso que tiene consecuencias. Y me parece genial que… Es que, o sea, vamos a ver, el lenguaje es político, o sea, no hay forma de que el lenguaje no sea político, entonces, que a mí, mis compañeros y compañeras de la facultad, me digan que el lenguaje no tiene nada que ver con la sociedad, yo digo, pero, ¿es ignorancia o qué es? O sea, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? O sea, el lenguaje se ha quedado en el vacío, el vacío, o sea, nombramos en el vacío, ¿no? O sea, y esto te lo dicen, y bueno, y vamos a ver si es político, que el día, o sea, que se espere a que acabe la legislatura de Zapatero, empiece la de Rajoy, y el primer mes de marzo del 2012, en todos los periódicos de este país, aparezca un informe de la academia, el día de la mujer, diciendo que se excluye de la norma decir todos y todas, ¿eh? O sea, ¿es político o no es político? Y ha caído ya en dos exámenes de selectividad, de acción a la universidad, en Castilla-La Mancha y en Asturias. Pobre de esa criatura que diga que no, que es que el lenguaje tiene algo que ver con la sociedad, hay que decir todos y todas, a lo mejor que si no decimos eso, a lo mejor decimos los alumnos, y entonces no pensamos más que en chicos, que a lo mejor pasaría eso. ¿Esa persona, ese chico o esa chica que diga eso en un examen de selectividad, ¿se le van a aprobar? Cuando la norma, que no la lengua, la norma, dice que eso está fuera de la norma, nunca ha estado fuera de la norma, nunca ha estado fuera de la norma, o sea, en los romances, todos los romances medievales, usan la doble forma, hasta el siglo XVI. No es que no hubiera un adjetivo masculino, un todos en masculino, pero constantemente todos y todas, los monjes y las monjas, o sea, aparece constantemente en todos los... Es más, aparece en el decreto de expulsión del pueblo judío, de España. Todo es los judíos y las judías. ¿Por qué? Porque si no las judías se quedan. Es decir, la doble forma está en la lengua, desaparece en una época y vuelve a aparecer ahora, pero forma parte de las posibilidades de la lengua. El que la academia intervenga directamente para decir, no, lo prohibimos, ¿es político o no es político? Y muchas gracias. Hola. ¿Una última pregunta? Sí, ¿se me oye? No, era porque yo tuve una experiencia que quería compartir, que no es como voy a hacer un poco de abogado del diablo, pero yo creo que entra de una manera u otra en el tema que se está tratando. Y es que yo fui, bueno, hice la fotografía de parte de un proyecto de película sobre la poetisa María Marcela Marsal, que es precisamente una poetisa que ha trabajado mucho en todos estos aspectos. Y es un gran ejemplo de su obra, es fascinante, como defensa de la mujer, la igualdad y todo. Y estaba yo en la biblioteca Francesca Volmezón, que se hizo la presentación, y evidentemente había mucha gente, y todas las directoras de todos los segmentos del proyecto eran mujeres, se hizo así, y un hombre salió e hizo una pregunta sobre cómo era, que no se había pensado en meter a un director, o una visión que no porque sea hombre, sino porque otorgue esa aleatoriedad, y las mujeres presentes se le echaron encima. Como si estuviera diciendo, ¿cómo? Esto es de mujeres, hemos raptado a María Marcela Marsal, porque somos mujeres las que queremos dar la visión de su obra, queremos hacer segmentos y tal. Y ese hombre sencillamente no estaba diciendo, aquí falta un hombre, porque es una cuestión de paridad, sencillamente estaba diciendo, ¿qué podría aportar un hombre una visión aleatoria? ¿Por qué tenemos que jugar con los géneros? En este caso, los géneros eran exclusivamente femeninos, y vi esa irrastibilidad, esa hipersensibilidad por parte de las mujeres asistentes, que me supo mal, porque yo creo que está polarizando, o sea, así como no deberían existir unas cosas, tampoco debería existir esa hipersensibilización, que a veces resta credibilidad a ciertos actos, que para mí era, por ejemplo, una maravilla. Se va a quedar en nuestros talleres, no os preocupéis. Muy bien, muchísimas gracias. Nada pasa porque sí en las jornadas de creación positiva. Si veis la fantástica orden del día, yo creo que después de la intervención de Merche, marchamos tatuadas y bien tatuadas. Seguimos adelante. Muchísimas gracias. Gracias, Merche. Gracias. Gracias.